Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Yo creo que hay que distinguir dos cosas a partir de la pregunta. La crisis económica ya venía, ya estábamos en una caída del ingreso, del empleo, de las finanzas, tanto de la petrolera como de otras, como de la CFE. Y que eso se viene a agravar con lo segundo, que es una crisis en materia sanitaria. Nuestro país ha vivido muchísimas eventualidades económicas y nunca habíamos tenido la tentación de concentrar facultades en el Ejecutivo para resolverla. Yo creo que es lo primero que hay que apuntar. Lo segundo es que hoy tenemos una crisis sanitaria que el gobierno pretende enfrentar solo. No busca el consenso, no busca los acuerdos con la oposición. Prueba de ello es este intento legislativo de al vaso que hubo. Prueba de ello es el reglamento que hoy en la mañana se presentó y que trata de resolver en la práctica cosas que pudieran tener una mayor profundidad. El bloque de contención tiene el propósito de evitar que en medio de la emergencia de salud se trate de quitar facultades a otros poderes, se trate de concentrar facultades y se le vuelva a golpear a las entidades federativas. Porque en la intentona esta legislativa venía ya claramente el concentrar los fondos metropolitanos que en su momento fueron un gran instrumento para el desarrollo regional y para distribuir en el país recursos a comunidades, a centros de población que lo requerían. ¿Cómo enfrentar la crisis? Pues cada uno de los partidos tiene su perspectiva a partir de nuestros principios, de nuestros documentos básicos. Pero el bloque de contención trata de evitar estos alvasos y se va a mantener firme siempre para que los derechos de las y los mexicanos no se vean vulnerados. Terminaría diciendo, el país ya venía mal, y eso los números lo dicen, los mismos números de ayer lo dicen, los números de ayer del decrecimiento todavía no son impactados por lo que usted decía, serán en el futuro. Yo creo que el gobierno federal tiene que aprovechar la disposición que tienen todos los partidos políticos para salvar a México y entonces abrir un buen diálogo para salir adelante, porque México ahora no requiere a todos. Gracias.